El día de la pediatría Hoy celebramos en este hospital Y todos juntos cantaremos Eso es lo que creo yo Queremos a nuestro pediatra Al enfermero y a nuestro auxiliar También a nuestros veladores Eso es mucho para mí Y toda esa alegría A la de pediatría Siempre va mejor Pediatría, trátame bien Si estás cerca de mí, siempre bien